El día de la trabajadora doméstica Es un proyecto que tiene que ver con investigación y también difusión de los marcos que regulan el trabajo y las negociaciones por derechos en los sectores de trabajadoras domésticas, pero también de los trabajadores rurales. ¿Cómo llegan ustedes a trabajar en un área tan específica como son los derechos de estos sectores de trabajadores? Arránquen la que quieran. En cuanto a mi experiencia, nos conocemos hace poco porque nos juntamos varios equipos de docentes, en este caso la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En el 2000, a fines del 2008 hay un área del Departamento de Trabajo Social, este que se llama Área de Liberación, que ya su nombre como un poco dice algo, ¿no? Y ellos se proponen empezar a vincularse con el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas y a partir de un proyecto de investigación, pero que en realidad era una investigación participativa, ¿no? O sea, que se investigaba, pero al mismo tiempo se relacionaban con el sindicato y se hacían actividades, talleres. Ahí empieza como ese vínculo y se van haciendo, además de proyectos de investigación, este tipo de proyectos de relacionamiento con el medio, que se le llama extensión, ¿no? Y también de sistematización. Y bueno, y por otro lado... Sí, por otro lado, yo específicamente estoy en el Departamento de Sociología, en el área de trabajo, y nosotros trabajamos también con quienes son parte del núcleo de estudios agrarios, que es de la Facultad de Ciencias Sociales y también de la Facultad de Agronomía, que se encarga mucho del área de trabajo, justamente rural, en un sentido amplio, ¿no? Desde cuestiones de condiciones laborales, definición de qué es un trabajador rural hasta normativa. Y por nuestra parte, nosotros en el área de trabajo hemos venido trabajando y siguiendo de cerca todo lo que ha sido el proceso de reinstalación de los consejos de salarios, más como una cuestión de relaciones laborales en general. Y bueno, a raíz de esto, de los proyectos de divulgación de la universidad, de conocimiento que se genera, había un tema de interés que se propuso que eran no sindicalizados, y nosotros elegimos específicamente dedicar a estos sectores y nos fuimos contactando entre nosotros, viendo qué había en la universidad y bueno, ahora estamos. Estaba pensando, se reinstalan los consejos de salarios, surge además una novedad que es la ley de 8 horas, que es en el caso de los trabajadores rurales, pero son dos sectores que tienen algunas particularidades de relacionamiento entre quienes son los patrones y quienes son los empleados, que son muy distintas al resto, no hay, digamos, son figuras que quedan muy difusas, ¿no? Quien tiene una trabajadora doméstica, un trabajador doméstico en su casa, tiene un límite muy borroso porque es una relación, nadie en una casa, una persona de repente no se asume como patrón por estar pagándole a alguien por ir a limpiar, tal vez en el sector rural sí, la figura está más diferenciada. ¿Con qué particularidades se encontraron cuando empezaron a investigar? ¿Quién en su casa tiene personas trabajando en la limpieza, por ejemplo, o en distintas tareas domésticas, asume que es un patrón? En realidad, coincidimos con esta visión que tenés en que es muy difícil que se dé esa relación, muchas veces que se establezca y se reconozca a la trabajadora doméstica como trabajadora, ¿no? Muchas veces esto se le dice, la muchacha que ayuda, la que limpia, la que nos viene a dar una mano, claro, y queda como desdibujada esa relación laboral y lo que muchas veces termina pasando es que se desconocen sus derechos, ¿no? Y esto de que se da una relación afectiva muchas veces porque las trabajadoras están o cuidando a los niños. Estás compartiendo la educación de mis hijos, sos de la familia. Claro, muchas veces empiezan, ellas cuentan en sus relatos, a veces empiezan solamente para cuidar a los niños, pero después que están ahí se les van agregando más tareas, más tareas, más tareas, terminan haciendo muchas veces todo lo que implica el trabajo doméstico, pero claro, reciben... Antes, cuando no estaba tan regulado el tema de la Hinaldo, el tema de todo eso, era como, bueno, en vez de pagarte la Hinaldo te regalo algo, te doy lo que acá ya no preciso más, te lo doy. Entonces se genera una... Claro, siempre te voy dando la ropa que me sobra, siempre te estoy dando... Cambié la televisión, tuve la que tenía antes. Hay una cuestión interesante, me parece, que puede aplicar a ambos casos, pero que se intensifica un poco cuando pensamos en el trabajo doméstico, que es el tema de cómo es un tipo de trabajo que involucra de manera intensiva lo que es la confianza, el vínculo de confianza, tanto como algo que quien es el propietario de la casa o del hogar le está brindando o como algo que la persona misma que trabaja siente orgullo de poseer en esa relación. Entonces eso genera, digamos, una cuestión donde no se ve como un trabajo tradicional y eso también había sido como algo que en el caso de lo rural también pasaba, como tradicionalmente ese tipo de visión acerca de estos trabajos dificultaba su integración, por ejemplo, en las relaciones laborales formales. Porque en definitiva el tema de estar en los consejos de salarios es formalizar esa relación laboral y a partir de eso que el Estado tome algún tipo de involucramiento en cómo la regula. Entonces, digamos... Establecer reglas claras de juego, en definitiva. Que una persona sea consciente de cuáles son sus derechos y al mismo tiempo que la otra sea consciente de cuáles son sus obligaciones para con ese trabajador. Sí, pero más aún, porque en realidad con la instalación, a partir del 2005 cuando se reinstalan los consejos de salario y se involucra, digamos, específicamente grupos para el trabajo doméstico y grupos para el trabajo rural que no formaban parte de la ley de 1943 del consejo de salarios, lo que sucedió es que se los sentó en igual de condiciones a empleadores y trabajadores bajo la tutela del Estado, lo que marca una política clara laboral respecto del tema. Es decir, yo no quiero dejar al libre albedrío de las fuerzas que tengan los trabajadores. El empleador siempre tiene más fuerza porque es el que en definitiva está diciéndole al otro si abre y cierra la canilla para que siga teniendo trabajo y siga teniendo un ingreso. Exacto, entonces, pero además de participar en términos de negociar también sus condiciones, ¿no? No solo en una cuestión de derechos de por sí, sino de negociar temas que puedan interesarles regular, ¿no? Específicamente. Ahí estamos viendo un afiche de una actividad que van a ser el próximo 26, es decir, el martes de la semana que viene, que va a arrancar a las 4 de la tarde y va hasta las 7 en la Facultad de Ciencias Sociales y que justamente habla un poco de todo esto. ¿Para quién es esta convocatoria? O sea, ¿está abierto el público en general? ¿Es en realidad dedicado a gente que está vinculada al sector? ¿Cómo se manejan este tipo de actividades? ¿Qué contenidos hay? Sí, para el público en general, para trabajadores, trabajadoras, para estudiantes, o sea, para la ciudadanía en general, porque justamente lo que busca el seminario y este proyecto es difundir toda la información que ya hay investigada en cuanto a la normativa, en cuanto a la realidad, las condiciones de trabajo. Es como poner sobre la mesa y debatirlo, ¿no? Entonces, van a estar invitados representantes de algunos sindicatos. Sí, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sindicatos, gremios y también sectores empresariales de cada uno de los sectores. Toda esta información, además, que más allá de lo que se vaya a compartir y lo que se vaya a trabajar el martes, ustedes también lo tienen reunido en un blog. O sea, está disponible para que todo el mundo, en cualquier punto del país, en cualquier punto del planeta, se pueda meter a internet y entra a ruralesydomesticas.wordpress.com y allí puede estar encontrando toda la información centralizada, además reseña de actos que han hecho y demás, ¿no? Sí, y hay una página en Facebook, porque algunos tienen como esa... Nosotros vimos que era importante tener página en Facebook, que específicamente también, donde también se llama Rurales y Domésticas, y también encuentran la información, el vínculo al blog. Y es importante decir que no solo están los trabajos de lo que nosotros hacemos, hay muchas fotos, audiovisuales, documentales, que se han hecho en el marco de los trabajos que venimos diciendo. Y también hay, específicamente, venimos subiendo la normativa nacional, internacional acerca del tema. Está el manual de buenas prácticas de trabajador doméstico, que es importante también para los empleadores domésticos, porque es una guía de ayudarte a cómo establecer los derechos, digamos, de quien trabaja en tu hogar. Y también hay cartillas, por ejemplo, que se hicieron específicamente por otros equipos, por ejemplo, en Paisandú, de salud laboral. Entonces, las recomendaciones de OIT... Todo eso está allí concentrado, entonces... Exacto. No es solo los trabajos académicos, que eso nos parece importante, que está bueno que los tengan, pero si no, es información en general. Claro, y eso en definitiva le sirve tanto a quien es trabajador como a quien es extrema. Exacto. Yo les quiero agradecer a las dos, Soledad Nión, Macarena Gómez, gracias por esta visita. Y bueno, seguiremos en contacto, porque esto es una tarea dinámica, ustedes van a seguir avanzando en el tema, así que cuando haya cosas para difundir, la puerta está en la puerta. Bueno, muchas gracias. Gracias.